Hola a todos y bienvenidos a Star Wars The Force Unleashed Editorial, donde doy mis palabras finales y opinión sobre el juego que acabamos de terminar. Bien, ¿qué podemos decir de Star Wars The Force Unleashed? Como buen juego de las guerras de las galaxias me pareció bueno, a mí me gustó la guerra de las galaxias, así que no sé qué tan objetivo sea en ese tema, pero la verdad que estuvo bueno, me gustó la historia, la historia de Starkiller, que se ubica antes de la rebelión. Digamos que aquí está la historia de cómo comenzó la rebelión en cierto modo. No les voy a decir más para no spoilearle, aunque se supone que si están viendo esto es que ya saben todo el juego, pero no voy a ahondar más en eso. Los gráficos no son malos, tampoco son una cuestión de última generación, pero salvan. El juego en sí es bastante largo, no como Castlevania de hecho, creo que nada es como Castlevania, pero sí tiene su gran... es bastante largo y completo, así que bien por eso. Ahora algo que yo detesté absolutamente de esto, y bueno es algo que lo repetí durante todo el juego, es que este es un build port de consola a computador. Tenemos ports que son buenos y bonitos, y tenemos ports que son malos y viles. Este es un build port. ¿Por qué? Está bien, yo no me quejo de la gráfica mucho, yo no me quejo tampoco de... no sé, si existe algún fallo, cosas raras que puedan salir en el juego. Por ejemplo, cuando veíamos algo que... más de una vez los soldados imperial o nuestros enemigos se tropezaban entre ellos y se caían solos. Eso a mí, ya, si puede que sea un problema con la IA, se dice, con la inteligencia artificial del juego, pero a mí no me afecta tanto, de hecho yo me río de eso, que es bastante gracioso. Pero cuando fallan rotundamente en pasar el gameplay, ahí sí tenemos problemas. Específicamente en lo que dice relación con los controles. Pésimo los controles, yo me movía... o sea, vieron más de una vez que intentaba, no sé, lanzarle rayo a algo, o lanzarle un objeto contundente a alguien con el poder de la fuerza, y ¿qué pasó? Salía hacia cualquier lado, menos hacia donde yo lo quería. En ese punto, malo, malo los controles para computador. Así que, ahí le vamos a poner un yumbito triste. O sea, un yumbito triste. Y no sé qué más agregar. Me gustó la historia, nuevamente, lo reitero. Aunque, el final me hubiese gustado... ambos finales, no, mejor dicho, el final del lado luminoso me hubiese gustado algo más. Aunque, quién sabe, tal vez en The Force Unleashed 2 tengamos a continuación, no sé. Bien, para terminar, el apartado de la música, el apartado sonoro, ¿qué más se puede decir? La música clásica de Star Wars siempre acompaña y siempre lo hace bien. Bien, muchas gracias por ver otro juego completo en John Ciderjuega. Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agréguenme en Facebook. Y lo más importante de todo es que compartan el video con sus amigos y que también le pongan me gusta a nuestra página de Facebook. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chau, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!